¡Suscríbete al canal! Y pudo ser uno de los más divertidos del programa para todos sus integrantes, de no ser por la bochornosa caída que sufrió su compañera. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads Photo, YouTube, Video Estudiante apunta con pistola profesora por pase de lista. La conductora se enfrentaba al chef Mariano, y al intentar tomar la botella antes que él, uno de los bancos cayó y ella se fue al suelo junto con él. ¿Cómo reaccionan a la caída? Oye, es una dama, alguien ayude a Tania por favor, párate, párate, decían, y se transmitió una repetición del momento. Video Bebé se golpea y usuario lo llaman el niño con llanto de alarma. Los compañeros le ayudaron, a levantarse rápido y seguir con el juego. Aunque los usuarios no dejaron pasar el momento e incluso algunos comentaron que hizo el oso con su caída. El momento quedó en las redes sociales. Mira la caída a partir del mix.